Y en mi corazón hay un clamor, deseo instaciable Hablé, me rindo a ti, mi Dios, entregado oiré en voz de ti Dile en mi corazón hay un clamor, deseo instaciable Hablé, me rindo a ti, mi Dios, entregado oiré en voz de ti Dile en mi corazón hay un clamor, deseo instaciable Dile en mi corazón hay un clamor, deseo instaciable Hablé, me rindo a ti, mi Dios, entregado oiré en voz de ti Benditos, benditos los sedientos, benditos los sedientos Benditos los sedientos, benditos los sedientos Benditos los sedientos, benditos los sedientos Gracias Benditos los sedientos, benditos los sedientos SACIARÁS LLENA HOY MI LAMPARA SERIÓN PARA PODER PROCLAMARTE Y UN TESTIGO SERÉN LLENA HOY MI LAMPARA SERIÓN PARA PODER PROCLAMARTE Y TESTIGO SERÉN DE JESÚS UN TESTIGO SERÉN DE JESÚS UN TESTIGO SERÉN UN TESTIGO SERÉN Yo no sé si hay alguien que quiera recibir Ese aceite fresco Ese aceite que renueva Ese aceite que me da fuerza LLENA HOY MI LAMPARA SERIÓN Con aceite de tu Espíritu PARA PODER PROCLAMARTE Y TESTIGO SERÉN DE JESÚS LLENA HOY MI LAMPARA SERIÓN LLENA HOY MI LAMPARA SERIÓN Con aceite de tu Espíritu Habrá alguien que diga Señor Lléname de ese aceite Señor Lléname de ese aceite Dile yo quiero más de ese aceite Dile yo quiero más de ese aceite Dile yo quiero más Hoy yo quiero más Quiero más Quiero más de tu aceite Dile yo quiero más 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 Yo no sé si tú tienes familia que no conoce a Cristo Pero es hasta que el mundo entero conozca de tu poder Hasta que el mundo entero conozca al Señor Quiero más que tú haces de Cristo Tú me das, tú me das de tu poder Quiero más que tú haces de Cristo Tú me das, tú me das de tu poder Quiero más que tú haces de Cristo Hasta que el mundo entero conozca al Señor Quiero más que tú haces de Cristo Para poder proclamarte Y testigo seré de Jesús Llena hoy mi lámpara, Señor Con aceite de su Espíritu Para poder proclamarte Y testigo seré de Jesús Alguien que le pueda dar un aplauso al Señor Levanta tu alabanza Comienza a levantar tu alabanza Comienza a llenar este lugar de la presencia Comienza a llenar esta atmósfera de gloria Aleluya Aleluya Dile al que está a tu lado Hoy yo vine a adorar a Dios Hoy yo vine a adorar a Dios Dile perdóname pero quizás mi adoración te moleste Porque hoy yo vine a romper cadenas Hoy yo vine a sentir la unción Hoy yo vine a irme lleno del Espíritu Santo Hoy yo vine a recibir algo diferente No quiero que sea igual en mi vida Tengo hambre de ti